Querido Pedro, ¿cómo estás? La vuelta a los entrenamientos, viene una nueva fase bastante importante dentro de lo que es la pretemporada con un par de amistosos que están por llegar, comentanos cuáles son tus primeras impresiones luego un pequeño descanso y la vuelta repentina a los entrenamientos Siempre es bueno luego de 10 días estar encerrado, una soltura con la familia, salir del ambiente para despejarse y luego volver con todas las ganas, la predisposición a seguir trabajando y seguir mejorando Pedro, van a tener una serie de partidos amistosos, primero justamente va a estar anunciado en el pari que va a dar a los compañeros, ¿qué sentación tenés? Obviamente porque uno espera de Chávez y espera mucho de vos por la calidad del jugador que tuviste dentro del tiempo Sí, primero feliz porque me siento bien, porque estoy bien, voy mejorando cada día, tanto en los físicos como en los futbolísticos y precisamente para estos partidos es que uno se prepara, es que uno se mide con otros rivales de la talla de Real Paris y nada, no es personal, simplemente querer sumar minutos y poder demostrarle al profesor que estoy para jugar Pedro, tuviste la oportunidad de jugar uno de los dos partidos amistosos contra la nueva Santa Cruz Tuviste una gran cantidad de minutos, ¿cómo te sentiste dentro de la cancha? Que por cierto dejaste muy buenas impresiones en el cuerpo técnico y obviamente los ayudantes que pudieron presenciar el partido Creo que se trata de eso, de sentirse mejor, de ir soltando, luego de 10 días duros que tuvimos aquí en trabajo físico Estos partidos te ayudan para ir soltando, para ir viendo en qué estado estás Y luego para sentirte tranquilo, para conocer a tus compañeros, para ir mejorando como grupo En lo personal me sentí muy bien, me sentí cómodo, me tocó jugar en el segundo partido Y creo que hicimos un gran partido con mucha intensidad Con lo que poco se trabajó con el profe, creo que pudimos plasmarlo Tenemos bastantes jugadores jóvenes y de mucha intensidad y creo que eso fue muy importante Y lo pudimos plasmar en el partido que duró 60 minutos Yo pude jugar 50 y creo que me sentí bien porque estoy sumando y eso es lo que quiero Pedro, ¿cómo ves el formato, el primer torneo que se va a jugar todos contra todos? Dave Pecha, 5 torneros con 10 terramas ¿Es convenible, crees, primero, la clase de torneo que se va a jugar todos contra todos? Porque hay uno de seriado, pero se va a jugar todavía después de unos meses Sí, bueno, yo en lo personal trato de no meterme en esos asuntos porque no es lo que me corresponde A mí simplemente me corresponde estar bien, jugar, lo que me toque jugar Y sumar todos los puntos que tenga que hacer después El formato deberían verlo los dirigentes, si es lo mejor para el fútbol boliviano en general No simplemente para un equipo o para otro, sino que creo que sí le han tomado esa decisión Es consensuada con todos los dirigentes y me imagino que por el bien del fútbol Así que yo simplemente respeto lo que deciden y acato y trato de hacer mi parte Que es jugar al fútbol y trato de hacerlo bien Pedro, en lo personal, ¿cómo te sentís vos aquí en Blumen? ¿Cómo has evolucionado el entrenamiento? ¿Y qué le decís la lucha que se vio entrenando por México? Creo que lo vengo repitiendo, me siento muy cómodo Estoy feliz de estar acá Y los que pueden venir día a día a verlo, creo que lo transmito Desde el primer día que llegué me sentí muy cómodo Tanto con mi compañero, como con el cuerpo técnico Y toda la gente que rodea el club, ¿no? Me siento feliz de estar acá y creo que eso es importante, ¿no? Para poder tener un buen rendimiento Y luego a la gente decirle que confía en nosotros Y que espero todo el aliento que alguna vez sentí en contra Ahora sentirlo a favor Pedro, ¿cuál es el aliento? La gente no es una institución grande ¿Tenés con la capacidad todavía para poder decir Quiero estar también en la selección? Ahora, ¿conocarte en tu lugar como...? Sí, es uno de mis objetivos personales Lo dije abiertamente y no tengo ningún problema en repetirlo Es que yo vine aquí para seguir creciendo, ¿no? Entonces, y uno de esos aspectos es ir a la selección Es algo que tengo pendiente Que estoy trabajando y quiero llegar a eso Y sería en lo personal algo que me faltaría Y que quiero poder cumplir ¿Hay ansia? Pedro, ¿vos personalmente tenés ansia de que ya comience el torneo? ¿O crees que todavía pasa un palmo para que el grupo llegue a porcentaje al 100%? ¿Cómo tiene que llegar? ¿Ansia? No sé si tengo Pero ya sabemos una fecha Así que eso es lo importante Te manejas de acuerdo a eso Es el 5, así que Simplemente hay que trabajar para llegar bien Y lo lindo, creo yo, es que nos toca de local Eso sí me gustó Esa parte que nos toca de local Porque en lo personal quería arrancar de local Y sentirme bien con el público Y sentir la sensación de entrar al estadio Calentar Y todas esas cosas, ¿no? Que capaz que uno anhela, ¿no? Así que estoy feliz y contento Y espero que llegue y estar tranquilo Y poder demostrarlo Seguramente se piensa también en lo que es la Copa Sudamericana ¿No? En lograr ese objetivo de entrar a la Copa 0 Sí, seguro Creo que ese es uno de nuestros principales objetivos Pero obviamente primero va a arrancar el torneo Y tenemos que estar bien, ¿no? En el torneo Y llegar lo mejor posible a la Copa Entonces, primero con el torneo a estar bien Y luego la Copa